Bueno, sí, pero... La de bitch, la de bitch, lasaña, bitch... ¿Pues que nada más tiene dos canciones? No, sí, yo ya sacaron a Coco, ¿no? No sé si se llama, a ver... Coco... No, neta, te lo juro. Coco... Sí, ahí está, sí, tiene una canción que se llama Coco, de PewDiePie. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no pasado. En las 10 horas formeadas. En las 10 horas formeadas. No. Antes se vio un globo de 99, pero creo lo bajaron a 95 porque no se podía perder en el 99 en el gratis. Sí, en el 95. Sí, sí, sí. ¡No manches! ¡No!